La verdad es que no sé dónde me he metido Esto es una especie de Among Us Uno es el monstruo y los demás son astronautas, ¿vale? Y no sabemos cómo, quién es, quién Si habéis visto... Vale, somos Spaceman ¿Podemos disparar a la peña? No lo sé, no lo sé, tío Vamos a mirar a ver esto Me acaban de preguntar que quién soy yo Está gracioso esto Vale ¿Podría ser este el malo? No tengo ni idea, esto se juega con micro No tengo micro No tengo micro Hay que votar aquí ¿Quién es el monstruo? No sé cómo va esto, tío La gente está muy armada ¿Qué cojones tiene ese? ¿Por qué estoy en medio yo? ¿A dónde viene? ¿Mochas? 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 ¿Pero quién está soltando el mic? Vota ahora ¿Cómo voto? Vale Pues... ¿Mochas? Vamos a votar a Mochas Vale Vale Mocha se va a la mierda ¿Qué hemos votado? Mocha A la mierda, Mocha Dios mío ¿Qué ha pasado aquí? Ejecución a Mocha, tío ¿Pero uno de estos es el monstruo? Cálmate, Midnight Cuidado Hostia Hay un tiroteo, hay un tiroteo Hay un tiroteo, hay un tiroteo, hay un tiroteo Bien Se la han hecho, se la han hecho, se la han hecho, tío Dios Cuidado Vale, esto es un despoye Este juego, este juego promete, este juego promete Supongo que seremos Spaceman Tap to view task Somos Mocha, el que han destrozado antes El oxigen se nos acaba Puedes bloquearla Para bloquear la puerta Vale, bueno, saberlo No pueden respirar Vamos a hablar aquí o algo No me fío de nadie No me fío de nadie Hay que votar Nos toca votar Vamos todos a votar Y para votar Allí Vale, hay que seguir la línea verde Acordaos que me llamo Mocha, ¿vale? Y la última partida a Mocha no le salió muy bien la cosa Vale, vamos a votar Yellow ha muerto Voy a votar A Pink Parece que el ruso dice que Razmatad Vas a cerrar de aquí poco Macaroni dicen que ha bloqueado la puerta antes de antes Antes de antes Se están dando mucho de Macaroni Ya ha votado, claro No puedo cambiar Se están dando mucho de Macaroni Han bloqueado unas cuantas puertas Así que no sé No sé qué coño es la verdad Toca moverse Y hacer Y hacer Vamos todos a moverse Vale, esta es una salida Vamos a ir por aquí Al Bluehole Que bueno que hagas las puertas, tío No quiero que nadie No quiero con Que nadie me acecho por atrás Que susto, tío Corre, 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 corre No, 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 no El monstruo, el monstruo Es el rosa, es el rosa, es el rosa Esta gente está perdidísima, tío Hay que recuperar vida Vaya susto me he metido, tío Vale, voy a intentar comunicarme con ellos Creo que me están preguntando a mí algo No, 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 no Pero qué cojones No era el lila No era el rosa No era el rosa No era el lila, tío Qué cojones Es el Macaroni, tío